Si todo de la vida fuera una casilla, un listado de casillas que tuvieras que completar, pues de repente digo, ah, pues ya las voy teniendo todas. Dinero, trabajo, familia, casa, tal, guay. Y catacló, ¿quién soy yo? ¿Qué te gusta a ti? ¿Quién eres? Nunca me había hecho esa pregunta. Joder, pues si ya lo tenía todo, ¿no? ¿Por qué me siento vacía? ¿Qué pasa algo? Esa crisis fue maravillosa. Ves que es una gran herramienta de transformación. Empiezo a escuchar los registros acásicos. Empiezo a escuchar de novelología tántrica. Y se abre un mundo. O sea, es como, guau, ¿por qué no nos cuentan todo esto, no? Es una herramienta más, pues un código numérico que sale de tu fecha de nacimiento. Te habla a ti en particular cuál es el don que tienes en esta vida, cuál es la misión que has venido a cumplir. Te da una perspectiva bastante más amplia de cómo eres. Y después lo que intentamos es llevarlo a acciones sencillas que tú puedas implementar en tu día a día. Esa es la clave, ¿no? A mí me gusta describirlas como las pistas para cuando nos sentimos perdidas, pues que sepamos que, oye, tú bajaste aquí para hacer esto, ¿vale? Esto no se te olvide. Un momento, antes de comenzar el podcast, déjame decirte que si te interesa el desarrollo personal y conocer más sobre autoconocimiento, en la descripción te dejo el enlace a mi nueva plataforma Zen Vibes Studio, donde trabajamos en profundidad el tema del autoconocimiento con ejercicios y con herramientas para poder llevar a cabo ese cambio que quieres en tu vida. Nos vemos dentro. Y ahora sí, te dejo con el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos el episodio 29. Estoy muy contenta porque tengo aquí conmigo a Julia Ramos. Ella y yo somos amigas desde hace más de siete años. Y, bueno, ya es también mi compañera. Nos va a contar un poco su trayectoria, pero además a qué se dedica actualmente, que está acompañando a personas a descubrir y a trabajar su propósito de vida. Muy interesante. Bienvenida, Julia, ¿qué tal? Muchas gracias, Noelia, por tenerme aquí y traerme. Es un placer. La verdad que, bueno, Noelia y yo nos conocimos en Nepal hace ya unos cuantos años y la verdad que he visto tu camino de crecimiento personal y profesional y me siento súper orgullosa de ello. Y nada, agradecerte que me traigas a tu podcast y espero hacerlo bien. El orgullo es mutuo, ya lo sabes. Bueno, que hemos hecho muy buenas migas ella y yo desde el principio, así que estoy encantada que estés aquí. Para la gente que no te conoce, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas actualmente. Madre mía, esa es una pregunta bastante complicada. Porque soy una persona que se ha reinventado tantas veces que ahora mismo me preguntas y te diría, bueno, actualmente, lo que has dicho antes, pues me gusta acompañar a personas realmente en descubrir cuál es su propósito de vida. Y todo esto tiene una historia detrás bastante larga, pero he hecho muchas cosas a lo largo de mi ya 40 y casi 4 años. Así que, bueno. Yo sé que has tenido en tu vida cuatro crisis puntuales que te han marcado muchísimo en toda tu trayectoria. Si quieres empezar por la primera o contarnos un poquito tu historia para que la gente entienda por qué estás en este proceso. O pues justo eso, ¿no? O sea, lo que decíamos hace un momento, que no sé cómo presentarme porque en realidad gracias a esas crisis me he ido descubriendo a mí misma, ¿no? Descubriendo una nueva Julia. La primera empezó con 23 años. La verdad que ese fue mi primer acercamiento a lo que comúnmente se llama una depresión. En ese momento, pues yo había, digamos, seguido lo que mi familia, la cultura, mi entorno me había dicho que pues tenía que hacer. Para mí era lo normal o habitual, ¿no? Y no había nada raro hasta que de repente, pues un día me levanto de la cama y digo, ¿quién soy yo? Nunca me había hecho esa pregunta. ¿Qué te gusta a ti? ¿Quién eres? Entonces fue como un momento de eso, de mirarte al espejo y decir, guau, vale, ¿qué es esto? ¿Qué veo aquí? Y bueno, pues ahí empezó mi primer como camino de autodescubrimiento, ¿no? Dime. No, dime si te iba a interrumpir. No, de descubrimiento personal, ¿no? De empezar a plantearme pues una serie de preguntas, de descubrir muchas herramientas, ¿no? Empecé pues con terapia, gestal, transaccional, constelaciones familiares, regresiones, o sea, me metí a tope, a saco en intentar descubrir pues quién era, ¿no? Y sobre todo pues intentar descubrir de dónde venía esa persona en la que me había convertido, ¿no? Ahí me di cuenta pues que muchas de las cosas que yo pensaba que yo era pues venían por patros familiares, la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue un camino duro y difícil porque es como descomponerte a ti misma y después como si fuera un puzle, ¿no? Y después intentar encontrar las piezas que hacen que te veas de una forma diferente o nueva. Y bueno, muchas veces cuando te pones a mirar al pasado pues también surge mucho dolor y bueno, ves cosas que no te gustan tanto, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, para mí esa crisis fue maravillosa porque me permitió preguntarme cosas importantes y reconocerme de nuevo. Y todas las crisis que he tenido han venido acompañadas de esa bendición, ¿no? Que es como si las aceptas, las trabajas y miras hacia adelante, ves que es una gran herramienta de transformación. Yo te quería preguntar, ¿a qué edad fue eso y en ese momento a qué te estabas dedicando? Mira, tenía 23 años, acababa de salir de la carrera, había estudiado lo que, bueno, pues en teoría iba a seguir la carrera de mi familia, ¿no? Mis padres eran emprendedores, tenían negocios de hostelería y yo había estudiado hostelería. Entonces me puse a trabajar en hostelería. Entonces ahí fue el momento, pues por eso más el de quién soy, ¿no? Porque parece que soy más una réplica de algo que se ha querido para mí que no yo misma. ¿Y qué hiciste en ese momento en el que te plantaste con esa crisis y dijiste voy a tomar cartas en el asunto, voy a meterme en todo esto, ¿no? En lo que acabas de comentar. ¿Cuál fue el siguiente paso, no? Cuando ya dices, vale, no estoy en sintonía conmigo ahora mismo en hostelería y quiero hacer un cambio en mi vida. ¿Qué hiciste? Bueno, ojalá hubiera sido tan bonito. Entiendo que es complicado. Sí, porque en el momento que me sucedió lo que me hizo mi sistema, o sea, mi cuerpo, es que me paró en seco. O sea, parecía más bien la niña del exorcista, ¿no? Era como salían solamente sapos y culebras de mi boca y lo único que quería era llorar y estar debajo del edredón, ¿no? O sea, que eso fue como la primera fase. La segunda fase fue pues la de, bueno, vamos a intentar encontrar ayuda, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues el destino, ¿no? El universo, como quieras llamarlo, pues puso delante de mí grandes profesionales. Empecé sobre todo con el tema de las terapias en grupo, que son muy interesantes. Entonces, y, bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Constelaciones, regresiones, ¿no? Todo eso que me ayudó. ¿Y qué era lo que me habías preguntado? Fue el siguiente paso cuando ya te das cuenta de que quieres hacer un cambio. Bueno, yo creo que ahí todavía, a lo mejor por ser joven, en este camino de descubrimiento me llevaron unos cuantos años realmente hasta poder hacer un cambio importante, ¿no? Pero por lo menos eso me sirvió para empezar a dar sentido a muchas cosas, a muchas preguntas que tenía en la cabeza. No fue hasta los 31, ¿vale? Unos cuantos años más tarde. Vaya, sí, pasó tiempo, ¿eh? Que fíjate, había seguido trabajando en hostelería. Eso te iba a preguntar, que si habías continuado con el trabajo que estabas teniendo. Sí, seguí trabajando en hostelería. Bueno, a veces desligarse de la familia es difícil. Sí, efectivamente. Entonces, pues ahí me mantuve unos cuantos años más. En ese momento, además, también estaba casada, con lo cual, bueno, vivía en Madrid. Inicialmente parecía que tenía una vida bastante feliz, ¿no? Ya había descubierto bastantes cosas sobre mí. Es verdad que al trabajar en hostelería es un negocio, pues, muy duro. O sea, dirigía un equipo, llevaba un bar de copas, gestionaba un bar de copas. Y tenía, al final, una vida súper insana. O sea, pues, lo que es trabajar por la noche, muchas horas, fumar, beber, ¿no? Entonces, bueno, pues, llegó un momento en el que dije, esto lo tengo que parar. O sea, no estoy bien con esto, ¿no? Y otra vez, por suerte, universo, magia, como quieras llamarlo, llegó a mi vida alguien misterioso. O sea, es un señor vasco que hace unas terapias en las que te ayuda a hacer ayunos prolongados. A través de la energía, realmente no hay mucho más. Estuve 15 días sin comer nada. Madre mía. Prácticamente sin beber, no necesitaba líquidos. Y lo curioso es que, al contrario de lo que la gente piensa, pues, te encuentras mucho mejor. Tienes muchísima energía, estás despierta, la cabeza está súper atenta, enfocada, tienes ganas de vivir. O sea, no sé, una maravilla. Y al final de esos 15 días, pues, resulta que la vida me había cambiado. Me empecé a interesar por temas que nunca yo me hubiera imaginado. Pues, por ejemplo, el yoga, la meditación, el vegetarianismo. Y, sobre todo, surgió algo que, bueno, que realmente fue un gran cambio. Que fue el tema de la sostenibilidad y las ecualdeas. Resulta que, bueno, pues, en esta segunda crisis de mi vida, pues, me di cuenta o me pregunté. Ostras, tenemos que vivir de otra manera. O sea, había algo dentro de mí que me decía que esta sociedad, tal y como estaba, que no era suficiente, ¿no? Que debería haber otra cosa. Bueno, entonces, bueno, pues, me armé de valor. Vendí todo lo que tenía en Madrid. Pues, mi coche, mis joyitas de la comunión. O sea, todo. Todo. Y me embarqué en un viaje. Me embarqué en un viaje de mochilera alrededor del mundo. ¿Por dónde fuiste? Uf, pues, empecé en India. Estuve tres meses viviendo en una comunidad o, bueno, se llaman, normalmente se llaman ecualdeas. Este ya es un proyecto más bien de 6.000 personas, bastante potente y formal en la India. Pero también pasé por Nepal, por Escocia, por Alemania, volví a España. Bueno, visité diferentes comunidades intencionales por todo el mundo. Al final, una comunidad intencional es un grupo de personas que ha decidido plantearse precisamente estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede vivir de otra manera en esta sociedad? Y descubrí un mundo, o sea, un mundo totalmente nuevo. Cuenta, para la gente que nos esté viendo, ¿qué es una ecualdea y qué se hace allí exactamente? Pues, por eso, cada ecualdea, cada proyecto es intencional, es un poquito distinto. O sea, pues, por ejemplo, el de la India está fundado por dos líderes espirituales. Es verdad que es un proyecto que pone mucha energía o mucho foco en lo que es la educación, ¿no? Tienen, es una ciudad de 6.000 personas que lo que busca es el desarrollo del ser humano explorando diferentes formas educativas. Entonces, es muy interesante porque puedes ver, no sé, pues, algunas como que ya son muy comunes en España, como la Waldorf, a otras que, bueno, yo no soy experta en educación, pero sé que eso, que el proyecto, por ejemplo, es pionero en eso. También tienen mucho desarrollo sostenible. Al final, una ecualdea lo que busca es vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, se explora mucho, pues, nuestra relación con el entorno, cómo podemos producir comida y energía de manera más sostenible, cómo podemos tener un menor impacto sobre el medioambiente, cómo podemos trabajar nuestros residuos de todas las maneras posibles, pero también hay una línea muy social, ¿no? Es cómo podemos los seres humanos convivir, ¿no? En más paz, en más armonía, en... Entonces, bueno, pues, se explora también mucho el tema de la toma de decisiones, ¿no? Cómo se toma decisiones de manera más colaborativa. También los sistemas económicos. Hay comunidades intencionales que tienen su propia moneda. Por ejemplo, Grobil tiene su propio sistema económico, ¿no? Entonces, bueno, pues depende. La verdad que si alguien está interesada en este tema, recomiendo meterse en la web de la red internacional de Cualdeas y verá, pues, la diversidad que hay por todo el mundo, ¿no? No solo en Europa, sino Estados Unidos, Sudamérica. O sea, interesante, ¿eh? Bueno, tú siempre me... Bueno, estoy bastante informada por ti, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las Cualdeas, pero me parece fascinante que además que la gente lo conozca, ¿no? Y sobre todo donde pueden meterse para poder adquirir más información, igualmente también pueden contactar contigo, ¿no? También si vemos, como vamos a dejar su Instagram, pues, quien quiera puede preguntarle a Julia. Después de ese viaje por todo el mundo, ¿qué pasó? Uf, pues ahí imagínate, o sea, había dejado Madrid, ¿no? Había... Me había transformado porque realmente había accedido para mí... Habías abierto tu mente, ¿no? Bueno, totalmente. Esos lugares yo los describo como centros de innovación, en realidad. Entonces, bueno, pues yo volví a Madrid sin un duro y diciendo, madre mía, ¿ahora qué hago con mi vida? Lo que tengo claro es que no voy a volver a la hostelería porque ya no resuena con mi corazón qué hago, ¿no? Y, bueno, pues ahí... Magia, otra vez, ¿no? Bueno, a ver, fue más o menos el... Yo creo que era 2011, 2012, que todo el movimiento del emprendimiento estaba, pues, bastante efervescente en Madrid. También estaban surgiendo las nuevas empresas sociales, ¿no? Había mucha gente que, al igual que yo, pues estaba planteando, oye, tiene que haber otra manera de hacer las cosas, no solo a nivel social, sino también a nivel empresarial. Entonces, la suerte que tuve es que, bueno, pues cuando llegué a Madrid me empecé a mover un poco, me di cuenta de que lo que yo había vivido y experimentado, pues, aparte de ser muy novedoso e innovador, era de interés para muchas otras personas que se estaban cuestionando lo mismo, ¿no? Con lo cual, pues me dediqué a dar talleres, a dar charlas, cursos sobre diferentes cosas. La principal, lo que ocupó, digamos, mi nueva vida profesional fue una metodología que se llama Dragon Dreaming. Una metodología que lo que ayuda es a las personas a crear proyectos, como decimos, con otra consciencia, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, lo llamamos el ganar-ganar-ganar, ¿no? Un ganar a nivel individual, ¿no? Un proyecto en el que yo esté bien. Un ganar a nivel colectivo, en el que tú y yo, si estamos haciendo un proyecto juntas, estemos bien. Y un ganar a nivel global, en el que, oye, pues el proyecto que generemos no destroce el mundo, ¿no? Como tenemos ahora mismo, actualmente, muchos, ¿no? Entonces, esa metodología, pues, me abrió muchas puertas porque me llevó, pues, por todo el mundo. La verdad que di talleres de tantos sitios, ¿no? En Nepal, volví a Nepal también para dar talleres de Dragon Dreaming. Estuve en Israel, en Guatemala, en Perú, prácticamente en toda Europa. Y fue maravilloso, ¿no? Porque pude conocer a muchísima gente con, bueno, un poco también preocupada por la sociedad en la que vivimos y con muchas ganas de hacer algo diferente, ¿no? Y de aportar su granito de arena desde construir esos proyectos que, ojo, pues, inspiran o mueven al mundo hacia adelante. Yo solamente estuve en un curso tuyo de Dragon Dreaming, es verdad. Y la verdad es que me gustó varias cosas, ¿no? Entre ellas, conectas con ese lado espiritual, cosa que no había visto, ¿no? En ningún otro curso de este tipo. Y segundo, conectando con ese lado espiritual, me di cuenta de cómo nos respetábamos los unos a los otros para llegar a conseguir un objetivo, ¿no? Cómo visualizábamos cómo éramos cada uno desde el respeto y desde el amor y cómo conseguíamos llegar a un acuerdo entre todos. Me pareció fascinante y también me gustó mucho el hecho de que todo el grupo estaba un poco en esa sintonía, ¿no? Con esas ganas de ese cambio, pero de ese cambio amable, ¿no? De poder hacer algo muchísimo más innovador y más productivo, ¿no? A nivel... a todos los niveles, ¿no? En el fondo, me gustó muchísimo. Justo, lo que dices. Una de las magias que tiene Dragon Dreaming es la inteligencia colectiva, ¿no? Tratamos de, efectivamente, a través de, bueno, pues de tratar de bajar un poquito del ruido de la mente, conectar más con nuestra esencia, con el corazón. Desde ahí, pues poder conectar con otras personas y poder construir desde esa energía, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos solamente en la energía de la mente, vemos que tú estás diciendo algo diferente a algo que yo pienso, ¿no? Con lo cual nos podemos ir así horas discutiendo. Claro, porque todos quieren llevar la razón, ¿no? Y es como, no, por este lado es el mejor, no, por este lado, el que digo yo, es el mejor, ¿no? Y estás ahí como en una discusión constante. Efectivamente. Entonces, eso es bastante peculiar, ¿no? Cuando lo ves en acción, pues te das cuenta de, guau, o sea, si bajamos esta vocecita del ego y conectamos más con el corazón, resulta que al final estamos hablando de lo mismo. Muchas veces son diferencias en las palabras. Eso es. Y hiciste, creo que cuando te conocí, los talleres, ¿no? Por Nepal y por Perú y por todas las zonas de Europa. ¿Y cuál fue tu siguiente crisis, Julia? Porque hemos comentado que has tenido cuatro. La primera entiendo que fue cuando hiciste ese salto, ¿no? De hostelería a emprender tu propio proyecto. ¿Y el siguiente? Bueno, y fíjate que después cuando, o sea, volví otra vez a España después de todos esos viajes por el mundo, ¿no? Como España y yo, bueno, pues tenemos esta relación, ¿no? En la que me voy y vuelvo, me voy y vuelvo. Volví y estuve eso, desarrollando este camino profesional ocho años con el que fui muy feliz, la verdad que muy feliz. Lo que es verdad que siempre me costaba como esa parte económica, ¿no? O sea, realmente el ver que mi pasión podía estar recompensado con abundancia económica, ¿no? Pero bueno, no cesé en el intento y, bueno, pues ahí seguí con eso. Durante esa etapa, además, pude explorar, porque yo seguía con mi crecimiento personal. O sea, para mí esto era importante. Seguía teniendo que aprender cosas, ¿no? Y entonces en esos tantos años, no sé si fueron 10 o 12 años, pues me acerqué a, bueno, pues a otras cosas que a lo mejor no son tan comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, pues me fui a Perú a trabajar con psicoactivos, con ayahuasca, con San Pedro, para precisamente también abrir ese otro canal de conciencia que hay que yo, bueno, pues pensaba que a mí me iba a ayudar y me iba a aportar, ¿no? Entonces, entonces nada, bueno, de ahí, pues si saltamos a esa tercera crisis, la vida me llevó a, fíjate, a vivir a Nepal, que ahí fue donde te conocí a ti, efectivamente. Y mi tercera crisis tuvo más que ver con la crisis de las relaciones, ¿no? Bueno, pues al final me di cuenta de que a lo largo de mi vida había estado eligiendo parejas. No realmente porque no estuviera enamorada de ellas ni las quisiera, no, sino era más bien porque pensaba que yo estaba incompleta y que necesitaba tener una persona a mi lado para sentirme realizada. Entonces, bueno, todas mis parejas siempre han sido personas maravillosas que me han querido un montón y me han apoyado un montón, pero en realidad yo las he elegido porque me he sentido protegida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final cuando te dedicas un poco, has explorado sobre tu infancia, te das cuenta que eso te lleva a tus orígenes, ¿no? Y en mi caso, pues eso, en muchos casos a una falta de confianza o de creer en mí misma o de autoestima hacia mí misma, ¿no? Con lo cual, pues de esa relación en Nepal salí bastante escaldada. Una buena depresión otra vez llegó a mi vida, que Noelia la vivió en primera persona, ahí a mi lado estuvo. Y, bueno, pues, a ver, esta fue dura porque, pues, incluso teniendo todas estas herramientas, habiendo hecho todo este camino, bueno, pues me vi en un pozo, en un pozo bastante negro del que no sabía muy bien cómo salir porque, aparte, bueno, pues soy una tía aventurera, valiente, me gusta viajar y muchas de las veces que me voy fuera, pues después vuelvo a España y no tengo un duro, ¿no? Ahí volvemos un poco a lo de la relación con el dinero, ¿no? De cómo se maneja y cómo… Totalmente, totalmente. Cómo traemos la abundancia, vamos. Sí, sí. Y nada, pues volví a España sin dinero, con el corazón así roto, ¿no? Y teniéndome que lamer las heridas y, bueno, pues pidiendo ayuda a mis allegados, ¿no? Pero, bueno, esta crisis, la verdad, que me ayudó, me ayudó otra vez, como todas, ¿no? A coger fuerzas, a mirarme a la cara, a levantar, porque al final yo creo que nosotras somos nuestra mejor medicina, ¿no? Las que más nos podemos ayudar y yo sé que, por ejemplo, tú me has llamado a mis procesos, ¿no? De bajón, pero da igual casi lo que te diga una amiga, ¿no? Hasta que tú no te lo procesas tú misma, pues no lo consigues superar. Con lo cual, bien, paso esa, llego a mi siguiente etapa, ¿no? Mi siguiente etapa fue, pues, oye, un trabajo que me gusta, con el que me siento alineada y compartimos valores. Una pareja estupenda y maravillosa, ¿no? Como, ah, qué bien, va, estoy súper realizada, me siento súper realizada, ¿no? Cinco años, ¿no? He estado en esto y, bueno, pues, llega la siguiente, ¿no? La cuarta crisis otra vez. ¿En qué trabajo, bueno, qué trabajo considerabas que cumplían tus valores y te sentías también realizada a nivel económico también? Sí, por, mira, por… No digo que digas el nombre de la empresa, pero ¿a qué te dedicabas, quiero decir? Sí, pues, por suerte también y sin haberlo programado, ¿no? Un poco como haciendo carrera en un currículum con una línea determinada. Llegué a la educación, a una universidad bastante innovadora en la que, pues, precisamente el sistema se basa en que los chavales desarrollen proyectos reales de emprendimiento. Entonces, mi trabajo ahí era acompañarles como coach y, bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora porque, bueno, pues, jugamos con unas nuevas reglas, ¿no?, del juego y eso, pues, me ha enriquecido mucho como persona. Y es verdad que me ha llevado, pues, a un momento económico, pues, el mejor que he tenido en los últimos años, ¿no? Me encontraba, pues, digamos que cumpliendo todas esas casillas, ¿no?, de si esto de la vida fuera una casilla que hubiera que… o sea, un listado de casillas que tuvieras que completar, pues, de repente digo, ah, pues ya las voy teniendo todas, ¿no? O sea, ah, pues, dinero, trabajo, familia, ¿no?, casa, tal, guay. Y cataclock. Así visto, la verdad es que yo pienso que sí que era un buen trabajo y que tenías una buena pareja, ¿eh? Sí, 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 total, total. Que desde fuera también se veía muy bonito. No, no, sí, es así, sí, es así. Sí, en realidad, o sea, haber visto desde un punto de vista, ¿no?, de una mujer, pues, que vive en una sociedad, un entorno bastante privilegiado. O sea, que sí, lo que pasa que, jo, no nos damos cuenta de hasta qué punto esas creencias que se han creado en nuestra infancia por… Yo la he trabajado mucho, ya digo, mi primera crisis, 23 años. O sea, estamos hablando ya de los 43. O sea, son 20 años de recorrido de haber hecho un montón de cosas y, de repente, seguir viendo que, bueno, yo creo que al final somos como una cebolla, ¿no? Entonces, van saliendo cositas, vamos profundizando más en la capa esa de quiénes somos como esencia. Entonces, pues, efectivamente, lo que tú dices, un trabajo muy guay, una vida económicamente próspera, una pareja maravillosa y, de repente, tengo un burnout. ¿Sabes lo que es el burnout? Sí. Hemos trabajado en el podcast con Ana Rizo sobre muchos verbarnaut. Pues un burnout. Entonces, en toda regla, pues, se me paró. Esta vez la vida de manera diferente. No era la niña del exorcista, pero rollo, pues, no me podía levantar. Pero no me podía levantar porque lo único que sentía era como ansiedad y agobio y que me tocaba ir a trabajar. Sentía una tristeza profunda enorme y mi cuerpo no daba para más. O sea, no daba para más. No tenía energía. Yo recuerdo un día de ir a la doctora de cabecera. Parecían a mujer de 90 años andando por la calle. O sea, mi sistema nervioso había petado. Y en ese momento en el que te quedas en energía, que sientes que no puedes o no quieres ir a trabajar ya directamente, ¿cuánto tiempo pasa y cómo manejas la situación? Uf, pues, si esto fue en octubre del año pasado, creo que estuve haciendo las cosas muy despacito hasta diciembre. Creo que si alguien que nos vea o nos escuche está en una situación similar, hay que ser, o por lo menos yo traté de ser muy amable conmigo misma. Escucharte mucho, mucho, mucho. Si puedes acercarte a la terapia somática, a mí me ha ayudado bastante a darme cuenta de que tenemos un sistema nervioso que lo tenemos sobresaturado. Entonces, muchas de las cosas que a veces hacemos o pensamos que nos vienen bien en realidad siguen saturando nuestro sistema nervioso o son signos de que nuestro sistema nervioso está saturado. Por ejemplo, pues, oye, el llegar los viernes a casa y decir, es que este fin de semana solo me voy a tumbar en el sofá y no voy a hacer nada. Bueno, pues a lo mejor te tienes que plantear por qué no tienes energía para absolutamente nada. Entonces, llega hasta un punto en mi caso, no sé, en mi caso que yo a lo mejor podría trabajar 11 horas seguidas y no acordarme de que había comido o de si había ido al baño. Madre mía. Sí, sí. Entonces, y ya se vuelve como, se volvió como mi modo de vida. Yo no era consciente, ¿no? Entonces, el acercarme a la somática me ayudó mucho para aprender a descargar el sistema nervioso, aprender a darme permiso para ir despacio, ¿no? Ir despacio, ir despacio, que no veas tú. Qué difícil para alguien que va acelerada por la vida, ¿no? Es como, lo tienes que hacer de manera muy consciente. Y bueno, esos fueron unos meses, bueno, pues complicados. Cuando ya pensaba que estaba un poquito mejor, resulta que catacroc, como dije antes. O sea, el catacroc es como parte de mi vida. Ahora, de repente siento que, joder, pues si ya lo tenía todo, ¿no? Eso que decíamos antes, pues pareja, dinero, trabajo. ¿Por qué me siento vacía? Aquí pasa algo. Y entonces empecé a pensar, ostras, si ahora cuando me recupere tengo que volver a hacer lo mismo, me quiero morir. Claro, vas a seguir sintiéndote vacía y peor, además. Sí, y entonces me di cuenta de, ostras, tiene que haber algo más en la vida. No puede ser solo esto. ¿Sabes lo que decíamos antes? Ya de la lista he ticado la mayor parte de las cajitas, ¿no? Entonces tiene que haber algo más. El 31 de diciembre de este año fue un día de catarsis, precisamente en este sentido, porque sentí que, bueno, es que me faltaba algo mucho más profundo, ¿no? Así yendo a algo gracioso, ¿no? El quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. O sea, esas preguntas. Total, digo, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Aquí tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue, pues me armé de valor y dije, Julia, mira, llevas 20 años trabajando en ti misma, coge todas esas herramientas y retírate, que es lo que hice. Me cogí 10 días para mí misma en un sitio en silencio, donde lo que iba a hacer era observar, acompañarme con lo que pudiera y ver a ver qué salía de ahí. Herramienta maravillosa, la meditación. Yo siempre lo digo. La meditación es... Yo te voy a contar, ¿no? Efectivamente. La meditación es que para mí es la base de todo. Totalmente. Sentarte en silencio y observar. Observar tus pensamientos, observar tus emociones, observar tus neuras, ¿no? Y además desde el respeto, porque estás contigo a solas. Solas, efectivamente. En silencio. Justo en estos 10 días, pues para mí el requisito fue, no voy a mirar el móvil, eso lejos de mi vida y voy a seguir mis ritmos naturales. Entonces, oye, pues cuando me sentía cansada dormía, cuando tenía hambre comía, cuando me encontraba incómoda en el sentido de que notaba que una emoción estaba surgiendo y pues me sentaba con ella y hablaba con ella, ¿no? Y me acompañaba. Oye, que necesito llorar, pues me acompaño llorando. Que necesito chillar, pues me acompaño chillando. Que necesito darme un paseo, me doy un paseo. Y bueno, pues esos 10 días fueron sanadores. Sobre todo también porque sentí que me empoderaba. Me empoderaba yo misma en que ya no necesitaba como alguien de fuera, pues otra terapia más, otro coach más, otro terapeuta más, ¿no? Era como, bueno, pues ahora estás tú cogiendo las riendas, ¿no? Del asunto, de tu vida. Y después de esos 10 días, pues otra vez, magia, pues las cosas empiezan a suceder, ¿no? Y empiezan a llegar a mi vida cosas que en un principio yo hace 10 años, 15 años o bueno, incluso cuando era pequeña, pues a lo mejor ni me hubiera planteado, ¿no? Aunque ya había hecho mucha meditación en el pasado, es verdad. Tengo unos 7 cursos, me pasan, o sea, soy un poco intensita. Pero es verdad que había algo relacionado con la espiritualidad más profunda, con el tema de ese quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? Y ahí pues me empiezan a llegar cosas, ¿no? Pues empiezo a escuchar el tema de los registros akásicos, empiezo a escuchar el reiki, que bueno, alguna vez pues me habían hablado del reiki, pero nunca me había interesado. Empiezo a escuchar de novelología tántrica, empiezo a investigar sobre las almas, ¿no? Y se abre un mundo, o sea, es como, guau, ¿por qué no nos cuentan todo esto, no? Entonces, pues, bueno, no sé si a ti me quieres preguntar algo, porque puedo estar hablando horas de este tema, pero... No, estoy fascinada, porque fíjate que toda la trayectoria que has tenido y toda la investigación que has hecho en toda tu vida, porque al final es que es como una investigación profundísima, ¿no? Porque has practicado yoga, te has ido a retiros de silencio vipassana, has estado en contacto en Perú con otro tipo de conciencia, ¿no? De actividades de conciencia como ayahuasca y demás, algo más potente. No sé, has estado en ecualdeas, has trabajado en hostelería, que se supone que es el trabajo como normal, ¿no? El que te metes y trabajas normal, y luego emprendiendo, y luego has estado también formando emprendedores, o sea, es que has movido todos los campos del mundo en diferentes partes del mundo. No sé, me parece fascinante. Bueno, a mí siempre te he admirado muchísimo, porque me parece fascinante y creo que eres una mujer súper preparada a nivel profesional y personal, y me encanta que ahora estés en este campo, porque, bueno, ahora hablaremos con más detalle, que es la numerología tantra que hay gestos acásicos, pero quiero hacer como una especie de introducción de que hace poco me lo hizo a mí, a Luciflipe, o sea, directamente. Así que, bueno, cuéntanos. Muchas gracias por reconocerlo. Quería dejar así como un resumen, ¿no? Porque, Jolín, es que me parece tan fascinante tu vida. Bueno, ya sabes que a veces, ¿no? Cuando nosotras mismas no lo vemos a nosotras mismas y el resto tiene que venir para decirte, pero bueno, no lo ves, y tú, ya, ya. Pues sí, no sé, supongo que era parte de ese camino, de esa misión de vida que tenía, ¿no? Y va a seguir siendo, o sea, yo creo que no... A mí esto acaba de empezar. Sí, no voy a dejar de tener crisis, seguro. Lo tengo claro, porque son el gran maestro, o sea, para mí han sido el gran maestro, claro, lo llamo crisis, pero también son despertares espirituales, ¿no? O sea, son momentos en los que, bien llevados, bien llevados en el sentido de que si sacas el aprendizaje que hay detrás y después eres capaz de tomar decisiones, ¿no? O sea, claro, la tristeza es una emoción y es necesaria y la vamos a vivir a lo largo de nuestra vida, pero el sufrimiento por esa tristeza ya es adicional, ¿no? Entonces, pues si sabemos, ¿no? Aislar ese momento y darnos cuenta de que hay muchas cosas de las que nos han sucedido, que nos han llevado a esa crisis, que las hemos generado nosotras. Yo la primera, o sea, yo soy capaz de ver todas esas crisis y cómo yo me he ido metiendo en esas crisis para después poderlas transitar, poderlas transformar. Si me hubiera quedado atascada en ellas, pues a lo mejor no estábamos aquí ni lo estaba contando, ¿no? Pero todas por eso súper bienvenidas, así que eso, que nos esté viendo y nos esté escuchando, que si le puede servir de algo, esa parte de, ostras, darte cuenta que esto tiene un aprendizaje muy profundo en tu vida y después de qué cosas tengo que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Fíjate que las mayores transformaciones de muchas de las personas que vienen al podcast y de muchas personas que admiro también, que no han podido venir o no se ha dado el caso de que ya han venido, son por grandes crisis que han tenido. La mayoría de las veces es como ese despertar, como tú dices, ¿no? De, ostras, es que yo no quiero ir por este camino. Es que realmente también es un poco, al principio, como supervivencia, ¿no? Cuando entras en un pozo sin fondo, en esa depresión profunda que dices, quiero estar toda la vida así o quiero comenzar a caminar de nuevo, ¿no? Pero ahí es tu decisión, lo que tú acabas de decir, que me parece súper interesante, y es que lo hagas desde la conciencia de no repetir, ¿no? De que, como se dice en el refrán, o en el refrán, no, el dicho de no tropezar con la misma piedra, ¿no? Otra vez, porque ahí es como errar que será otra crisis más que te volverá otra vez a despertar. Pues mira, me viene esto que ni al pelo para contarte un poquito, ¿no? Lo que ha estado pasando en mi vida estos últimos meses, porque lo que contaba, ¿no? Han empezado a llegar a mi vida cosas que yo nunca me había planteado a raíz de esa pregunta de, oye, ¿qué hacemos aquí? Y entonces he podido explorar más del tema de las almas, ¿no? O sea, que nosotras somos almas. No sé, para mí eso era como impensable hace años. Que como almas decidimos encarnarnos en este cuerpo, ¿vale? Tenemos, de hecho, mínimo unas 400 encarnaciones cada persona que conocemos, mínimo. Hay personas que son, se les llama, ¿no? Almas antiguas y que pueden tener hasta mil, imagínate. Hemos venido a esta experiencia humana tantas veces y hemos hecho tantas cosas y hemos vivido tantas cosas. Y fíjate, el propósito también de las almas es el aprendizaje. Y desgraciadamente, diré, pero no es desgraciadamente, sino por suerte aprendemos gracias a estas crisis. Es decir, según se dice o se explica, aprendemos, nos gusta venir a esta encarnación porque aprendemos una experiencia que en otras dimensiones no podemos, ¿no? Aquí existe la dualidad, existe el cuerpo físico, podemos degustar una comida riquísima, pero a la vez también podemos experimentar lo que es el dolor, ¿no? Experimentamos también lo que es el tiempo, que por ejemplo en otras dimensiones eso no existe, ¿no? Entonces, nos gusta venir, nos gusta encarnarnos aquí por muy duro que algunas encarnaciones puedan ser. Y entonces, el propósito final de todas las almas es ese aprendizaje para llegar al amor incondicional. Claro, aprendemos a través de opuestos. ¿Cómo vamos a poder saber lo que es la alegría si no sabemos lo que es la tristeza? ¿Cómo vamos a poder experimentar lo que es el amor si no sabemos lo que es el odio, ¿no? Entonces, pues eso que has dicho antes de esas crisis que se repiten y tal, bueno, es lo que se llama karma, ¿no? Bueno, pues vamos repitiendo cositas en esta vida y en otras encarnaciones del pasado que a lo mejor todavía no nos han quedado del todo claros. Siguen siendo pruebas para que podamos ir superando ese… o no, más superando no, es más bien conociendo o accediendo a esa sabiduría de, bueno, pues vamos a conocer el amor profundo, ¿no? Y eso va a ser a lo mejor a través de palos. O sea, ahí no te queda otra. Eso está claro. Lo digo por experiencia propia. Claro, eso no, si yo también, por eso digo que me van a seguir pasando cosas, seguro. Lo que pasa es que lo bueno es ya, pues, tener esa conciencia. Eso te iba a decir, ya luego tu nivel de conciencia es diferente, ¿eh? Ya no los recibes como antes. Justo, y vas más rápido. Claro. Vas más rápido, vas más rápido. Y no vas consciente y ya tienes como más tablas de cómo manejarte y de no caer, ¿no? De forma tan… Justo. Justo. De abismal como… Justo. Y mirar eso también que decías antes, ¿no? Que es curioso. Llegando a la numerología tántrica, que ha sido una herramienta que he llegado hace poco a mi vida, bueno, pues, hay muchas herramientas como la numerología tántrica. A mí me gusta describirlas como las pistas, ¿no? Son pistas que nos dejamos antes de bajar a esta encarnación para cuando nos sentimos perdidas, pues, que sepamos que, oye, tú bajaste aquí para hacer esto, ¿vale? Eso te iba a decir, tú bajaste aquí para hacer esto. No se te olvide, ¿no? Porque si no, esto es un poco como los videojuegos. Si no lo terminas de aprender en esta pantalla, la repites. Entonces, cosas, por ejemplo, como la astrología, también son pistas, ¿no? Tu carta natal, pues, te dice mucho de tu mapa, ¿no? De por qué has venido aquí. Y lo mismo, pues, con la numerología tántrica. Al final es una herramienta más que, bueno, pues, un código numérico que sale de tu fecha de nacimiento y que habla de cinco números principales, ¿no? Tu número del alma, del karma, del destino, del don y de la misión de vida. Y cada número, pues, contiene una información. Entonces, habla, te habla a ti en particular de, bueno, pues, cuál es el don que tienes en esta vida, cuál es la misión que has venido a cumplir, cómo te puedes conectar con tu alma, qué es aquello que se te ha quedado pendiente de otras encarnaciones y también cómo puedes ser tú con respecto al mundo, ¿no? Que eso es una parte muy importante. Yo lo que entiendo, por ejemplo, a mí me hicieron la carta natal, ¿vale? Me leyeron la carta natal y entendí mucho parte de mi personalidad, ¿vale? Es como que entendí muchas cosas sobre mí y sobre mis acciones, sobre mis sentimientos, sobre mis pensamientos. Pero, por ejemplo, la numerología la vi más como, más conocer en profundidad. Ya sabiendo, yo tenía una base, ¿no? Con la carta natal, pero conocer un poco cuál es esa misión de vida, ¿no? Es como, vale, si mi misión de vida es esta, pero tengo descolgada esta otra, ¿no? Hay que trabajarla, ¿vale? Y por otro lado, también muy interesante el tema del alma y el karma, ¿no? Que es como, cómo te estás mirando hacia ti y que es, a lo mejor, los obstáculos que te estás poniendo para conseguir también tus objetivos, ¿no? Que es muy importante el cómo te relacionas contigo y cómo estás relacionándote con los demás. Eso, por ejemplo, en la carta natal no lo llegué a ver con tanta claridad, ¿no? O sea, entendí muchas cosas en mi personalidad, pero quizá con la numerología tan terca fue como el complemento perfecto para llegar a más profundidad, para mí. Para mí, ¿eh? Que a lo mejor, no lo sé. Claro. Hay muchas formas de leer la carta, no lo sé. Sí, a mí lo que me gusta siempre es las sesiones que pueda ofrecer a las personas, que precisamente, porque estamos hablando de lo que es tu misión de vida, tu misión de vida en todos los años que vas a vivir. O sea, que es algo como que no es tan sumamente inmediato como que qué tengo que hacer para mañana, ¿no? Pero es verdad que te da una perspectiva bastante más amplia de cómo eres y de qué has venido a hacer aquí. Y después lo que intentamos es llevarlo a acciones sencillas que tú puedas implementar en tu día a día. Esa es la clave, ¿no? Para que esto no se convierta en algo que, bueno, pues sí, yo te digo cuáles son tus numeritos y después pues se te olvida, ¿no? Entonces, bueno, es importante que lo tengas presente y lo practiques, ¿no? Por ejemplo, hablando de la mía en particular, pues gracias a este descubrimiento de la numerología, pues efectivamente estaba ahí el mapa perfecto, ¿no? Que decía, Julia, tú has venido a experimentar crisis en tu vida, aprender de ellas y con esa experiencia ayudar a los demás a que recorran este camino, ¿no? Que es este camino del autoconocimiento, de la elevación de la consciencia, como quieras decirlo, ¿no? Y al verlo dije, bueno, pues nada, bienvenida a mi nueva carrera profesional. Porque algo que yo no hubiera pensado en la vida que iba a estar haciendo, creo que ahora mismo, pues eso, es lo que me toca hacer. Y estoy acojonada. Para nada. A mí me fascina. Y además me estás ayudando un montón, así que estoy segura de que puedes ayudar a muchísima gente. Y además, en la numerología tántrica la combinas con los registros acásicos, que también me parece un mundo fascinante, pero fascinante. Y cuéntanos un poquito para la gente que nos esté viendo qué son los registros acásicos. La palabra que creo que lo mejor describe realmente es fascinante. Me encanta. Es fascinante. Es fascinante. Es fascinante. Jo, ¿cómo describirlo, no? Hay, bueno, pues muchas personas que llevan leyendo registros acásicos para otras que lo describen de la siguiente manera, ¿no? Vamos a imaginarnos que esto es una biblioteca universal con toda la información de lo que ha existido, existe y existirá. Existe en otra dimensión, en otro plano, ¿no? Porque hay muchas dimensiones. Entonces, como decíamos antes, esta es la dimensión física, la tercera dimensión, donde exploramos la parte material. Los registros acásicos de esa biblioteca están en otra dimensión. Y, por supuesto, nosotros como seres humanos intentamos ponerle imágenes a cómo puede ser esa biblioteca. Entonces, imagínate que en ese lugar hay unos señores, unos seres, ¿vale? Que son los bibliotecarios, los encargados de guardar toda esa sabiduría de todo lo que existe, ha existido y existirá. No solo existe información de ti, Noelia, como alma. O sea, puedes acceder a tus registros acásicos de tu vida actual, o sea, de esta encarnación. Pero también puedes acceder a los registros acásicos de todas tus encarnaciones. O sea, puedes saber, yo qué sé, pues que fuiste en una vida pasada, ¿no? Y también se puede acceder a los registros acásicos de tu mascota, por ejemplo. Pero cosas tan locas como el sistema económico, o el planeta Tierra, o, no sé, España como país, ¿no? Entonces, se guarda información sobre todo esto. Entonces, es una habilidad realmente que todas las personas tenemos. O sea, todas podemos acceder a leer nuestro registro y a comunicarnos con estos señores, estos bibliotecarios, digamos. Y preguntarles lo que queramos, ¿vale? Es verdad que durante miles de años, bueno, los últimos dos mil años más o menos, la civilización, los seres humanos hemos estado en una época bastante oscura, en cuanto a energía se refiere, y no ha sido tan accesible para todo el mundo. Pero ahora hemos entrado, bueno, como a lo mejor muchas ya sabéis, ¿no? Que está de moda en esto del pensamiento New Age, hablar de la era de Acuario, ¿no? La famosa era de Acuario. Entonces, hemos entrado en la nueva era de Acuario, en la que estamos invitadas todas a ascender en nivel de conciencia, ¿no? Y a desarrollar mucho más esa parte espiritual, porque el propósito es llegar a ese álbum incondicional y a esa iluminación. Bueno, pues dentro de esta nueva era de Acuario, pues se ha dicho, los registros de Acásicos tienen que estar disponibles para todo el mundo. Y al final, bueno, pues yo aprendí a leerme mis propios registros y son mi coach. La verdad que, como le digo a mis amigas, es el coach más barato que he tenido en mi vida y el que, no sé, más me apoya, más me... y bueno, no sé si... No, estoy escuchando con detenimiento porque es verdad. O sea, estos días además hemos estado, Julia y yo, accediendo a los registros y lo he podido vivir en mis carnes, que ha sido como súper, no sé, como revelador, ¿no? Es muy revelador. Es muy revelador. Es cierto que incluso, yo siempre digo lo mismo, y es que aunque seas muy escéptico, una vez te leen, te hacen la numerología tántrica o acceden a tus registros, te quedas alucinando de lo que descubres y dejas de ser escéptico. O sea, te lo digo de entrada, es verdad, ¿eh? Totalmente. Yo sí que soy bastante, creo, bastante en estas cosas, pero hay gente que no y yo invito a que por lo menos lo prueben, ¿no? Sí, yo creo que es algo para explorar y, de hecho, ya sí podéis aprenderlo mejor porque para, ya te digo yo, incluso momentos en los que me encuentro triste, por lo que sea, ¿no? Alguna círcula, pues me conecto a los registros, ¿no? Es muy sencillo, es a través de una serie de oraciones que tú repites y entonces notas, ¿no? Como que tu energía, o sea, tú sigues estando presente en tu cuerpo, pero estás conectado con otro nivel de sabiduría o de energía que fluye a través de tu cuerpo y normalmente yo lo que hago es que tomo notas de lo que voy preguntando y voy tomando notas de lo que voy escuchando. Pero es lo que decía, que incluso cuando me siento triste, pues en esa dimensión de energía puedo llegar a sentirme mejor, ¿no? Entonces, para mí es el mejor coach porque es como, ay, pues hoy me están dando cariñito, ¿no? Y así es como una experiencia pues muy bonita y genial que además es muy barata y que todo el mundo la puede practicar, o sea, que invito a eso. Y estas sesiones las vas a hacer online, ¿no? Porque ahora mismo tienes algo pendiente de viaje o te quedas en España o qué vas a hacer ahora mismo. ¿Cuál es tu siguiente paso, Julia? Después de esta crisis siempre hay pasos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, como dice Noelia y ya me han dicho pues todos los astros, numerología y tal, mi camino ahora el que toca es ayudar a otras personas en este camino a descubrir su propósito, trabajar con diferentes herramientas, o sea, desde la numerología así como principal porque es sencilla, también apoyarnos en los registros akásicos porque nos pueden dar información que a mí se me escapa, obviamente, y que además viene de otras dimensiones y de una biblioteca universal de conocimiento, o sea, que creo que eso siempre puede apoyar a las personas. También, bueno, como he estado explorando el Reiki, pues me gusta combinarlo, no en algún momento, oye, pues podemos estar pasando algún bache energético o emocional, pues también que eso pueda ser una herramienta para apoyar a las personas. Y bueno, pues como ya es patrón en mi vida kármico, pues me vuelvo a ir de España, ya por decimoquinta vez vuelvo a vender las cosas que tengo y a adentrarme en un viaje, esta vez pues siguiendo mi intuición, me voy a México, no sé muy bien, bueno, sé dónde voy porque tengo el cientos de llamados, pero tampoco sé muy bien qué es lo que me toca hacer allí. Y bueno, la verdad que desde que me pasó esto en diciembre, cada vez creo más en las sincronicidades, llámalo magia, llámalo universo, llámalo Dios, como quieras llamarlo, pero me he dado cuenta de que todo sucede por una buena razón y que muchas veces cuando esa situación no nos gusta es porque nos estamos resistiendo más que aceptarla. Entonces ahora para mí pues esto es lo que toca, voy con los brazos abiertos, confiando, con mis ahorros, o sea, no es que tampoco, pues eso, tengo una seguridad absoluta de cómo llegar hasta ahí, de qué voy a estar haciendo, pero bueno, creo que eso es el camino que tengo que tomar y vamos a ver. La importancia de seguir a la intuición, madre mía, esto lo digo mucho en clase, es que es muy importante. Al final para ir en sintonía, luego ya lo que te vaya deparando, hay que estar atenta a las señales, a todo lo que te van surgiendo por delante y dices, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es que te va llevando solo. La verdad, una vez sigues tu instinto, es que vas caminando prácticamente sola. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo tenemos muy adormecido. Yo la primera, o sea, lo que te contaba antes de tener el sistema nervioso saturado, de ir acelerada todo el rato, haciendo, 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 haciendo. Vamos en piloto automático. Claro, yo muchas veces notaba a nivel físico, como que mi cuerpo está desconectado del suelo. Por eso una buena actividad que es fantástica es lo del grounding. O sea, salir a un césped, un jardín, un parque y tocar los pies en el suelo, porque nos hace bajar de todo este ruido y bajar otra vez y tomar ahí. Entonces, claro, la intuición maravillosa, pero es que la tenemos atrofiada. Yo ya tengo la primera, entonces, ostras, meditación para tener momentos de silencio, grounding en el campo, no sé, todos los momentos que puedas hacer de bajar el ritmo, intentar, yo no quiero darle a nadie lecciones de nada, pero creo que toda esta cultura de las pantallas, o sea, precisamente nos lleva fuera de nosotras mismas. Entonces, ahí es como, ostras, ¿realmente esto? O me doy cinco segunditos de estar aquí conmigo y escucho lo que pasa adentro, ¿sabes? Eso es. Y vas a México a ayudar a la gente, pero vas también a ayudar a los demás, ¿no? ¿Vía online? Sí, claro, o sea, lo de México, no sé cómo se va a desplegar, pero sí, el trabajo lo quiero mantener y hacer online, sí, sí, sí. Bueno, tenéis su Instagram y luego también podéis encontrar sus sesiones a través de C-Mives Studio, ¿vale? Dejamos en la descripción el enlace a la plataforma, donde podéis ver toda la información y podéis acceder directamente a Julia, ¿vale? Serán sesiones individuales por el momento, creo. Sí. Y nada, no sé si quieres añadir algo más, Julia. Nada, pues a todas las personas que se encuentren en un momento, pues eso de crisis, ya sea, bueno, pues por muerte de un familiar o porque han tenido un burnout o una ruptura emocional o lo que sea. O sea, a veces estas cosas, por lo menos a mí me han ayudado para lo que decía antes, ¿no? Para aprender, crecer y ver lo que era y tomar decisiones para ver qué era lo siguiente que me tocaba hacer. Y si yo, pues desde la numerología tántrica os puedo dar o los registros acásicos os puedo dar una nueva perspectiva, porque a lo mejor a mí por lo menos me ha dado la sensación de que, jo, pues todo lo que ha ido sucediendo ha sucedido por una buena razón, ¿no? Iba encaminado en una dirección y me ha dado fe, ¿no? Esa fe en, venga, esto tiene sentido, ¿no? A pesar de que en algunos momentos me ha podido ver como súper perdida o repitiendo cosas o atascada o… Y es como, no, no, fíjate, tenía su cosa. Ahora bien, lo que me toca es aprender e intentar en algunas de ellas ya no repetir karma. Esa pantalla ya pasada, ¿no? Yo creo que no dejaremos nunca de aprender, Julia. No, eso seguro. O sea que es el camino. Y yo te quería hacer una pregunta antes de finalizar, después de lo que has añadido, y es para la gente que nos esté viendo, matizar cómo se leen los registros acásicos, ¿no? Porque seguro que les surge alguna duda, les surge alguna duda a los que nos estén viendo. Bueno, para clarificar este tema, decir que es algo sencillo. De hecho, hay muchos libros que te puedes comprar de personas que, bueno, pues que te enseñan, ¿no? A leer los registros acásicos. No es algo complicado. El primer paso siempre es ser consciente de, bueno, hacer una pequeña meditación para hacer un poco de grounding, ¿no? De anclaje al suelo. Eso es básico porque lo que decimos, ¿no? Al final estás accediendo o conectándote con otros niveles de conciencia que están más elevados y, bueno, siempre tener ese agarre bien y bien. Y después es a través de diferentes oraciones, ¿no? Cada profesor, profesora de registros acásicos, pues, gracias a su trabajo ha ido recibiendo estas diferentes oraciones. Entonces, en mi caso, pues, son oraciones que se repiten tres veces. En las que, en una de esas oraciones, lo que hacemos en el caso de que yo vaya a leer mis registros acásicos, hablo de mí, o sea, me pongo el yo y me pongo mi nombre, ¿vale? El Julia Ramos Puente. Porque, claro, lo que hemos dicho antes, somos un alma con muchas encarnaciones. Entonces, vamos a ceder a los registros acásicos de Julia Ramos Puente en esta encarnación. Yo soy ahora Julia Ramos Puente. Entonces, bueno, después te quedas ahí en silencio. Yo, algo muy importante para todo esto es confiar. O sea, confiar en que la información que vas a escuchar es. Porque es verdad que yo, a lo largo de todos estos meses, pues, pasas muchos momentos de decir, bueno, estoy loca. O sea, o me la estoy inventando. Pero, bueno, ya después empiezas a ver cómo no. Empiezas a ver que el lenguaje que se utiliza. Bueno, también muchas veces las preguntas que haces, las respuestas que obtienes, ¿no? Pues, si haces preguntas de tus vidas pasadas, pues, obviamente dices, ostras, o tengo una imaginación loca. O esto viene de otro lado, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí te vas pudiendo dar cuenta de que esa información no es tuya directamente, sino que viene de otro lugar. Y al final de la sesión, pues, cierras con otra, una oración de cierre que también repites tres veces. Pero, como digo, cada profesor, cada maestrillo, cada profesor, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Eso. Pues, tiene su método. Eso es básicamente el principal. Y, bueno, también cuando tú haces el registro acásico a una persona, tienes que pedir su permiso, ¿no? Claro. Entonces, si yo te leo tus registros acásicos, en esos lugares de la oración en los que yo normalmente pongo mi nombre, pondría el tuyo completo y tendría que pedirte permiso. Efectivamente, yo no puedo entrar en los registros acásicos de que me dé la gana. Y eso está bien, pues, por el orden universal, mejor que no se puedan hacer estas cosas, ¿no? Otra cosa también interesante de los registros acásicos es que son bastante cautelosos con respecto a lo que te dicen del futuro. ¿Por qué? Tiene un sentido. Al final, el libre albedrío es muy importante. Que tú seas capaz, en esta encarnación, de elegir libremente ciertas cosas forma parte de tu camino como alma. Entonces, si todo estuviera escrito, ¿a qué sentido tendría nada, no? Entonces, la idea es que sí te pueden guiar, te pueden recomendar, te pueden… Además, siempre tienen una forma de hablarte como muy amorosa, te empoderan, ¿no? Pero nunca te van a decir, sí, lo que tienes que hacer es esto, deja a fulanito. No, o sea, no va por ahí la cosa, no es una bola de cristal. Es un recurso súper interesante porque al final tú haces las preguntas que realmente te están inquietando hoy en día, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estás entrando en un proyecto, pues, ¿no? Es decir, oye, estoy bien, yendo por este camino. ¿Consideras que puedo mejorar en esto o en lo otro? No sé, las dudas, ¿no? Que además siempre matizas de que las respuestas, o sea, las preguntas sean preguntas que no tengan una respuesta de sí o no, ¿no? Sino que puedan desarrollarse, ¿no? Claro, total. Yo, por ejemplo, como soy un poco intensita y también porque estaba en este momento vital, pues, me gusta mucho preguntar preguntas existenciales, ¿no? O sea, ahí me vuelvo loca. Pero hay gente que es como mucho más to the point, ¿no? Y dice, pues, yo qué sé, pues, tengo esta semana, estoy súper liado y tengo un montón de cosas que hacer, ayudarme, ¿no? Y entonces, pues, te organizan la agenda. O sea, a mi profesor le organizan la agenda. A mí me fascina eso, ¿no? Es como, mira, pues, esto es preferente y esto no es preferente. O a veces te dicen, tómate un descanso, ¿no? Estás cansada, tómate un descanso, ¿no? Pues digo que son como un coach. Entonces, bueno, en ese sentido. Qué guay, qué guay, me encanta. Gracias, Julia, por exponernos todo esto porque me parece un mundo maravilloso. Es maravilloso. Fascinante. Lo describimos como fascinante. De hecho, te voy a hacer ahora una serie de preguntas personales. Muy bien. Y te quería preguntar, con una sola palabra o frase, ¿cómo definirías tu profesión actual? Pues mira, creo que ahora mismo, sobre todo, me gusta mucho trabajar con el inglés porque hay cosas que me suenan mejor en inglés que en castellano, ¿no? Entonces, como soul, purpose, coach, ¿no? O sea, como coach del propósito del alma. Exacto, algo así. Qué guay, me encanta. ¿Qué sueño le queda aún por cumplir a Julia, tanto personal como profesional? Guau, qué pregunta. A ver si lo siento. Pues a lo mejor es porque siempre he sido bastante idealista. Entonces, sí me gustaría ver un cambio de conciencia a nivel planetario. Ya no te digo el mega cambio, pero sí, aunque sea un cambio pequeñito en donde pueda ver que somos mejores seres humanos, nos queremos más, nos entendemos más, nos apoyamos más. Donde hay menos odio, ¿sabes? Y más comprensión, más empatía. Eso me haría muy feliz. O sea, si me puedo morir habiendo visto un poco más de eso, ya está. A la siguiente vida, a ver cómo me lo encuentro todo. ¿Qué le dirías a tú y yo de los 18 años? Tranquila, nada está bajo control. Tal cual. Nada está bajo control. Tranquila que no está. Nada no está. Por mucho que lo intente. Exacto, fluye. Qué bueno. Y al final, todo sucede por una razón. Creo que serían esas dos cosas. Tranquila, nada está bajo control y todo sucede por una razón. Recomiéndanos un libro. Da igual si no tiene por qué ser de esto, ¿sabes? Algo que te haya impactado. Sí, sí, sí. A ver, yo solo lo reconozco libros raros. O sea, raros según mi madre. Porque, claro, mi madre tiene su biblioteca con todo novelas. Y dice, hija mía, ¿tú por qué no lees novelas? Digo, ay, mamá, pues porque no me gustan. Eso sí, cojo un libro de autoayuda, de espiritualidad y me lo como. Entonces, en este proceso que hablábamos antes de ese retiro que hice de 10 días conmigo misma, fíjate lo que son las cosas. A veces compras un libro y lo abres y no te llama. Y lo tienes ahí en tu librería, en tu biblioteca años. Y otras veces lo abres y dices, pero Dios mío, ¿esto ha estado siempre conmigo y yo no le he hecho caso? Pues para mí ha sido el poder de la hora del cartón. Ha sido como, what the fuck. O sea, qué magia tiene esto, ¿no? Me está hablando a mí. Además, había momentos como misteriosos en la lectura que era como leía cosas y de repente me iba a no sé dónde y lo veía, ¿no? Y era como, guau, que el libro me habla. Pero me hablo en la realidad. Eso era muy loco. Me encanta El poder de la hora de Alejandro. Creo que hay alguien más que lo haya recomendado también. Y yo lo recomiendo muchísimo. Es un libro que además dejo bastante también. ¿Una película documental o serie que te haya así marcado? Ninguna. Sí, sí, sí. Bueno, ¿puedo decir tres? Claro. Pues mira, una que me marcó porque flipé fue The Matrix, o sea, Matrix, porque fue como todas estas preguntas de las que hemos estado hablando, ¿no? ¿Te puedes creer que no la he visto? Ostras, bueno, yo no sé si recomiendo. Para mí es como ahora que entiendo todo esto, digo, guau, estos fueron unos visionarios hablando de precisamente que existen otras miles de realidades que esta puede ser una de ellas. O sea, ¿por qué no? Entonces, para mí me voló la mente, me explotó, la habré visto, no sé, 50.000 veces y me sigue gustando. Creo que dentro hay muchas cosas a las que podemos sacar, que explican cosas. Y más ahora, cuando ya me dedico a explorar este tema en las almas, digo, uh, jope, con las hermanas Wachowski. Así que esa, sin duda. Otra, que es el show de Truman, por un poco, ¿no? El, pues eso, el haber completado todos los cuadritos de la lista, ¿no? Vivir esa vida como ideal y decir, tiene que haber algo más, ¿qué hay detrás? Y me flipa el final, o sea, ¿no? No, no, no hagas spoiler. Ay, gracias. Y me flipa el final, ahí lo dejo. Es una película bastante, que ya tienes unos años, pero da igual. No, no, es hay que verla, 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 sí, sí, sí. Y otra, que vais a decir, ¿qué me estás contando? Pero es el diario de Bridget Jones. ¿Ah, sí? Y cuento por qué. Porque durante muchos años me he sentido como ella, o sea, torpe, pava, loca por los hombres, ¿no? Así como muy perdida en ese sentido. Y ahora, claro, la veo y digo, guau, estas son muchas de las heridas que yo he tenido. O sea, de las paranoias mentales, de, pues eso, uno, la boda romántica, un hombre que me va a querer, un trabajo X, fantasear con tal, cuando estoy deprimida, me atiborro a alcohol, ¿no? Entonces, claro, ahora lo veo como, jo, qué lección de pelis y la ves con esos ojos, ¿no? Y si no, pues te mueres de la risa, porque la verdad que no le pueden pasar más desgracias a esta mujer, ¿no? Y desde ese plano me río mucho, pero también desde un plano más profundo de decir, jo, es que esto es muchas veces el cuento que nos hemos hecho muchas mujeres en la cabeza. Sí, bueno, yo creo que muchas de nosotras nos hemos identificado con Bridget Jones. Y más de nuestra quinta, seguro. ¡Ay! 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 No, no matizas cosas. Un hobby, Julia, un hobby que tengas. Mira, otra gran pregunta, ¿por qué? Porque como he sido bastante workaholic y como también, bueno, pues he sufrido un proceso de domesticación, hay muchas veces que, bueno, últimamente que me he preguntado mucho qué era genuinamente a mí lo que me apetecía hacer o me gustaba hacer, ¿no? Durante muchos años ha sido la música, los conciertos, ¿no? Sobre todo eso, música. Pero es que ahora me he dado cuenta que en realidad lo que me apasiona es leer. O sea, leer, leer. Es que es como una cosa, no sé, y no lo sabía. Pero este ha sido como, ha surgido de una pregunta interna de qué es lo que te gusta a ti. De repente también he descubierto que me gusta cocina y yo pensando toda la vida que lo odiaba. Pero claro, he creado espacio para preguntarme estas cosas sin creer que, oye, a ti te gusta el fútbol, ¿no? Esas cosas que aprendemos de pequeños que se supone que ya forman parte de nuestra vida. Pues oye, pues no, ya no me gusta. Es que me gusta la música, pero que ya no es como antes, es como algo heredado. Qué guay, qué interesante. Gracias, Julia. Nada, un placer. Muchísimas gracias por venir al podcast. Oh, qué bien. Ya hemos terminado. Qué pena, se me ha hecho corto. Invítame otra vez dentro de unos meses. Oye, pues ¿por qué no en México? Hacemos en México. Parte 2, venís a México, Jandro y tú. Hecho, hecho. Bueno, llevaremos al peque también, ¿eh? También te lo digo. Ah, vale, es verdad, es verdad. Estaba a decir, tú haces de niñera, pero no. Tienes que hacer el podcast. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras también por llegar al final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao. Adiós.